¿Qué onda muchachas? ¿Cómo están? Mira lo que me encontré aquí, bueno en el centro comercial de la zona 13 en las Américas Yumi Pets, bueno es una distribuidora de productos para mascotas Me llamó mucho la atención, yo nunca le había dado este a la chaparrita, la kira Pero me llamó la atención, esta es una oreja de res, bueno tiene pelos y todo, no sé si se le va a gustar o se lo va a comer ¿Qué le he dado antes tráquea? Pero a ver qué dice ella Espérese, siéntese, se espera, se espera, para atrás, mira para atrás, se espera, se espera Acúrate papi que ya quiero probar mi aperitivo que me compraste Se espera, se espera ¿Cómo? Huele muy rico ¡Cállate! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!